Nos quedan 74 días de campaña, 74 días que tenemos que redoblar el esfuerzo de ir a cada lugar en el barrio y pedir que nos acompañen. Que nos acompañen con Álvaro Delgado, que es nuestro candidato a presidente, en una elección interna que sabemos que la 62 es la lista de Álvaro en Florida. Es la lista de esa persona que siempre nos acompañó en momentos buenos, en momentos malos de la agrupación, pero que siempre Álvaro estuvo al firme acompañando al pájaro, acompañando a Andrés, acompañándonos a todos nosotros. Así que simplemente es que vayan, que golpeen la puerta de los vecinos, que en el almacén, en el bar, en cada lugar que ustedes consideren, que digan que Álvaro Delgado es el mejor candidato que podemos tener. Es el candidato que, ¿se acuerdan cuando estábamos en plena pandemia? Todos los días a las 8 de la noche se sentaban en aquel informativo y todos lo veíamos recibir malas noticias. Imagínense, para nosotros recibir malas noticias, lo feo que debe haber sido para ellos darla, pero ahí pusieron la cara, pusieron el hombro y pusieron la vida. Hoy por hoy es nuestro candidato y creo que es lo que todos necesitamos. Es la continuidad del Partido Nacional y para eso es que le pido que redoblemos esfuerzos, que salgamos a caminar cuando tengamos la lista, que golpeemos todas las casas y que digamos el por qué queremos que Álvaro Delgado sea nuestro presidente.